¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, una tarde lluviosa en una zona distinta de Tuxtla Gutiérrez, el Libramiento Norte. Como podrán darse cuenta, la lluvia no está intensa, pero sí constante. Yo creo que ya son más de una hora de estar lloviendo y quería mostrarles cómo se ve el tráfico en el Libramiento. Con esta lluvia y con prácticamente la colita de la hora pico, son tres y media de la tarde. Así se ve el Libramiento, con lluvia, con la gente probablemente saliendo a trabajar. Algunos, algunos tal vez yendo a comer o regresando de comer para ir a la oficina de nuevo. No quise pasar la oportunidad de mostrarles cómo se ve nuestro Libramiento Norte. Es la parte nueva del Libramiento Norte, la que te saca hasta la carreta que pasas por la Coca-Cola, por la superior. Y sales hasta la carreta como para ir a Berriozábal. Así se ve nuestro Libramiento. Espero que su semana vaya iniciado bien. Justamente estamos pasando por el Mirador de los Amorosos, la entrada a un fraccionamiento que se llama La Colina. Y aquí a mi derecha está el Mirador de los Amorosos. Como lo conocemos coloquialmente. Así está nuestro Libramiento. Con una lluvia ligera, pero muy constante. Mostrándoles un video más de cómo está nuestra ciudad. Iniciando la semana en esta ubicación que no la había documentado. Me estoy pegando a la derecha porque voy a dar vuelta. Y este tipo de autos son los que transitan con bastante más precaución. Digo, todos llegamos a manejar con precaución, pero este bastante más. A la izquierda está la entrada de la vista. Y a mi derecha, unos departamentos que tienen muchos años parados. No he visto publicidad en redes si el proyecto va a continuar o qué pasó. Pero lo importante de este video era mostrarles cómo está nuestro Libramiento Norte en esta tarde lluviosa de lunes. Gracias por estar acá. Desde una nueva ubicación de la ciudad. Mostrándoles el Libramiento Norte de Ruxla Gutiérrez. Así se ve en esta tarde lluviosa. Que estén muy bien. Que tengan un gran inicio de semana. Nos vemos a la próxima.